Valentina Kartkova, de 77 años, se enfrenta a los problemas de salud propios de su avanzada edad y ahora vive en el metro de Kiev para resguardarse de las bombas rusas. Como ella, otras 200 personas se han refugiado en la estación de metro de Sirets, al noroeste de la capital ucraniana. Pero la gente mayor disfruta de la escasa comodidad que dan los vagones del metro. Duermen en los asientos de cuero azul, aunque no pueden tumbarse completamente por falta de espacio. Kartkova duerme aquí desde el 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin decidió iniciar su ofensiva. Mis hijos están aquí y yo, como soy vieja, estoy aquí. Es porque tuve un derrame cerebral y un ataque al corazón, así que aquí estoy durmiendo en el vagón. Y esos más pequeños, los niños, están ahí en el suelo. El metro de Kiev, que tiene algunas estaciones muy profundas, sirve de improvisado refugio a miles de habitantes. Los trenes circulan por una sola vía y el resto sirven para que decenas de personas duerman en su interior. En esta estación, situada a unos 60 metros de profundidad, se quiere dar una sensación de falsa normalidad. Y hasta se ha instalado una televisión. Nina Piduvna, de 71 años, explica que las últimas tres semanas han sido complicadas. Algunas cosas las vamos a comprar, el resto las traen los voluntarios, como agua y comida. Aquí no morirás de hambre, solo hace falta tener ganas de comer, que a veces es difícil en estas circunstancias. Olena Goceva, de 73 años, admite que hay una gran solidaridad entre la gente que se refugia en esta estación. Pero asegura que las condiciones son duras. La profundidad aquí te permite estar, aunque la humedad y las condiciones son tales que pueden hacer que te resfríes. Te conformas con eso porque estar vivo es lo más importante.